Uno, pero el dos. Porque la consciencia. ¡Ya, güey! Sí, pero acá no es que el... No es que no es que era de música. ¿Eso crees? ¿Música o película? Película. Ah, vale. Ah, tú sabes que era música. Cree que era música. Aquí estamos los tres del filial que nos vamos para la Baflora. ¡Ja, güey! ¡Ja, güey! Este es el del 25, ¿no? ¡Me cae! ¡Ja, güey! ¡Ja, güey! La solidad, estamos pasando justamente por Teruel, con nieve, como se puede comprobar. Estuve aquí dos años, precisamente, en esta gran ciudad, que también ha sido una suerte y la fortuna de poder quedar también y obtener un nuevo ascenso. Y nada, vamos camino hacia Pamplona, simplemente saludar a toda la afición albinegra. Mañana la daremos como siempre, lo daremos todo. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Empezamos vais a ver el vídeo de sábado marcas de luta que te vuelvan le ha citado no hay en ese momento no hay espacio de trabajo y... no hay no hay no hay no hay no hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, pues... un viaje pesado. Muchos horas de autobús, pero contento con... con el pasapuerto. Y nada, dar las gracias a los profesionales por acercarse hoy a Pamplona a pasar el frío vacía. Y nos vemos en Castalia. ¿Qué tal el viaje por Pamplona? Bueno, la verdad es que un poquito pesado nos está haciendo y, bueno, esperamos que lleguemos pronto y no se haga tan pesado. La próxima eliminatoria, pues, si nos toca a uno de los equipos más cerca. ¿Te ha gustado el partido de... tarde? Bueno, hemos hecho un buen partido. Hemos llegado el partido donde queríamos y, nada, el resultado positivo para todos. El frío se ha llegado bien. Bueno, hacía este tema frío en Castellón y la verdad que en Castellón se está muy bien, ¿eh? Aquí hace demasiado frío. Bueno, pues, nada, muchas gracias que llevo y nos vemos en la vuelta. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.